¿Qué onda tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. En esta ocasión te voy a estar hablando de ningún tanque en especial. Sé que has venido a este video porque quieres saber cuál es mi experiencia en el 2022 acerca de World of Tanks. Yo llevo alrededor de 7 años jugando World of Tanks y créanme que año con año el juego ha ido cambiando. Algunas cosas han mejorado, otras cosas han empeorado. No voy a tratar de llevar este video solo de plática aquí, sino que te va a ver y mi experiencia este fin de semana lo noté. Porque subí este tanque hace un par de años y no fue la misma experiencia porque en aquel entonces me costó bastante subir este tanque. Estoy hablando del Marcos Kiego, el 53TP, tiro 8. Y este me hizo reflexionar cómo puedo involucrar esta partida a cómo yo me siento hoy dentro del World of Tanks. Así que veamos mi experiencia jugando World of Tanks durante estos largos 7 años, resumiéndola en una partida y viendo qué cosas han cambiado. Y qué cosas me preguntan bastante en los comentarios. Que es muy típico eso. Pero bueno, no les voy a dar más vuelta al asunto. Quiero que ustedes estén motivados y sobre todo vean mi experiencia desde este lado. Que yo ya lo tengo. La mayoría de cosas las tengo dentro del juego. Y cómo ha sido mi experiencia durante los años para adquirirla. Porque algunos de ustedes veo que se desmotivan por cosas que al final pues no valen. Vámonos al campo de batalla y platiquemos. Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro del campo de batalla. Hoy vamos a estar jugando lo que es el Marcos Kiego. Un tanque con 8 grados de depresión de cañón. Si bien es cierto, la primera cosa que se me vino a la mente es... Es decir, yo no gano partidas dentro del juego. Mi experiencia, y te lo he dicho en muchos videos, es que el juego ha ido variando. Si bien es cierto, este juego no es pay to win. Y lo recalco, no es pay to win para aquellos que dicen. El juego se convirtió en pay to win desde que empezaron a meter muchos tirochos premium para soportar la economía de Warzone. Ahora, acuérdense, el juego tiene tanques premium para que ustedes puedan farmear experiencia, farmear créditos y darle de comer a la empresa. Eso no están equivocados chicos. Ustedes le dan de comer a la empresa cada vez que ustedes compran un tanque premium. Cada vez que ustedes juegan este juego. Pero si bien es cierto, ustedes pagan por ese servicio cuando compran cosas premium. El juego también le da cosas gratis, ¿verdad? En los años antes no existía espacios en el garage. No existían los boosters de créditos. No existía la gran cantidad de tanques premium. Y te vendían las balas premium. ¿Cuáles son las balas premium? Esta bala que ustedes están viendo aquí abajo era vendida con oro. Sí, sí, ahora es más fácil que te disparen balas premium. En mi experiencia, en lo personal, yo creo que Warzone te sirve para farmear. Ojo, te sirve para farmear. ¿Qué farmeas vos? Farmeas experiencia y farmeas créditos. Es muy importante mantener un equilibrio entre tu experiencia en el juego. No derrochar mucho tiempo. Y tu experiencia subiendo tanques. Pero ojo. Mi experiencia dentro de World of Tank me dice. No debo de correr hacia ninguna línea. No debo de correr hacia la línea. Por eso, yo este fin de semana estuve subiendo la línea del 60 TP. Y muchos vieron cómo la línea sube. Tiene mejor penetración. Mejor alfa. El tanque se vuelve con una torreza un poquito más blindada hasta llegar al 60 TP. Pero muchos cometen errores que ustedes van a ver en estas partidas. Yo incluso cometo todavía errores de novato. Pero trato de lidiarlos con la experiencia que yo voy teniendo. Por ejemplo, meter snapshot. Saber cambiar el tipo de bala cuando yo sé que enemigo tengo que atacar. Todas esas cosas yo las he ido aprendiendo, chicos. Y ustedes también tienen que saberlas aprender. Tienen que aprenderse los puntos débiles. No salgan al campo de batalla creyendo que ustedes van a penetrar todas las balas como que si fuera Fortnite. Que ustedes apuntan y ya desde lejos a cierta distancia han podido penetrar sus tiros. Este juego no es igual a otros shooters que existen por acá. Si bien es cierto, ustedes tienen la posibilidad de poder aprender del juego. Pero el juego también ha ido cambiando durante los años. Una cosa que no sé si decir si me molesta o no. Es que llegan a los comentarios y dicen. Sir, yo hago mil de daño. Hago dos mil de daño. Y aún así no gano. Una cosa no está ligada a la otra, chicos. Hacer daño en una partida y tratar de comportarte bien en esa partida. No significa que vos vayas a salir victorioso en esa partida. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. De que el jugador sea bueno. De que el matchmaking te sirva. He visto matchmaking en los cuales un Chifton ha logrado frenar a Chifton y dos 7-9 en el equipo contrario. Y yo dije, bueno, este Chifton ha jugado muy bien. Me toca de vengar a mí la parte donde él está descuidando. Entonces, una combinación de jugadores buenos en el campo de batalla puede definir una partida. Pero si bien es cierto, también te puede hacer jugar en contra del hecho de que vos, con tu ansiedad, puedas decir. Bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí, pero no te sabes puntos débiles. Una cosa, chicos, es saberse aprender los puntos débiles de los tanques, que eso es muy importante. Saber retroceder, saber avanzar, saber cuándo disfrutar de tu bala normal, cuándo poner una bala premium, cuándo disparar una bala altamente explosiva. Esa es mi experiencia dentro del juego. Y dentro del juego yo he aprendido de que no siempre es ir hacia el frente, ir hacia el frente y morir porque querés hacer daño o porque querés detectar a otros jugadores. Eso te lo da nada más tu experiencia dentro del juego. Ustedes podrán ver situaciones en las cuales digan, bueno, es que a vos se te hace muy fácil penetrar. O vos ya lo tenés todo. Pero yo no siempre lo tuve todo, chicos. Yo no siempre fui creador de contenido para Wargaming. Yo no siempre tuve el partner. Y algunos de ustedes están confundidos con la experiencia. Porque si bien es cierto, yo tengo experiencia jugando el juego. Yo sé, por lo menos, cómo angular algunos tanques, cómo ponerlo para que ellos no me castiguen lo suficiente. Y yo tratar de castigar al equipo contrario, ¿sí? Ahí, fíjense bien. Una bala que el ARENG dijo no y estaba en verde. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como jugador al inicio? Pues tratar de aprender las mecánicas del juego. Eso solo con la experiencia lo vas a obtener. Van a ver que en este video menciono un montón la experiencia. Vean, mi experiencia aquí me dice, hay un tanque atrás. Trato de hacer tiros ciegos buscando al Sherman. Más o menos hacia donde él esté. Porque mi tanque yo sé que es ciego. No tiene buena visión. ¿Cómo le doy mejor visión a este tanque? Pues yo, si quisiera darle mejor visión, entonces le habilito conciencia situacional. Le habilito reconocimiento. Todas esas cosas, yo se las pongo a mi tanque para que sea mejor. ¿Sí? Entonces, continuando con la plática, la experiencia a vos te da una pauta para poder farmear muchísimo daño. Y al poder farmear muchísimo daño, vas a tener la necesidad nada más de sentirte satisfecho de decir, bueno, yo no gané la partida. Pero me siento satisfecho de agarrar un tanque feo y poder decir, he ganado experiencia dentro del juego. ¿Cómo gana experiencia uno dentro del juego? Viendo cosas que van a pasar y saber. En este caso, vean muy precisamente lo que pasa. T-43 dice que va a avanzar. Él estuvo acampando todo el tiempo. Y vengo yo y digo, bueno, voy a avanzar con él. A ver que si le puedo pegar al Eagle. Pero mi experiencia me dice, ok, él no está metiendo daño. Veo al T-32, voy a buscar al Eagle. Pero mi experiencia me dice por acá, ok, necesito aniquilar o al Eagle o al T-32. Y yo no tengo daño por minuto. El T-32 puede tener más daño por minuto. Yo, si bien es cierto, hubiera podido matar al T-32. Pero vean lo que sucede en esta situación. El FV no sé dónde está. Tengo un Eagle que tiene mejor daño por minuto. Y tengo un T-32. Pero la experiencia de cada jugador va a decidir si no. ¿A cuántos tiros está el P-43 con el DPN que tiene el Eagle? A unos 4, ¿sí? Entonces yo ya estoy preveyendo de que ese P-43 no ha metido ningún tiro y va a morir, ¿sí? Va a morir. Y yo trato de buscar un tiro por acá. Tratando de decir, ok, no quiero quedar yo en fuego cruzado. ¿Cuál fue el dato importante ahí? Mi P-43, el italiano, no hizo ningún daño. Si él hubiera hecho daño al T-32, yo sabía que me podía quedar jugando contra el Eagle. Y pudiese haber empujado ahí. Pero yo no quería quedarme en fuego cruzado. Entonces mi experiencia me dice, no, tu P-43 se lanzó sin saber cómo penetrar a un Eagle o cómo penetró en el FV. Pero él dijo, estamos full de vida, vamos y lo hacemos. Pero si no penetra nada, yo siento que debería de retroceder y tratar de farmear más daño. ¿Qué harían varios que me comentan en los comentarios? Es decir, yo voy al frente y muero. ¿Por qué? ¿Por qué no me salen igual que vos? Porque no siempre es de ver que entre... Si el grupo que va, vos te sentís bien acompañado. Que has visto que en la partida ha estado jugando bien, ha hecho daño. Y se ha visto representativo. Vos tratás de avanzar con ese jugador. Pero si vos ves que es un jugador que no ha avanzado para nada. Que se ha quedado atrás a la retaguardia. O sea, tratando de hacer nada. Tratando ni de servir de soporte. Ni en nada de esos asuntos. Entonces vos tratás de no sentirte acompañado. Entonces venís vos y decís, bueno, hay un momento en el cual ya no me siento acompañado. Vean ese Eagle. El Eagle cambió a APCR para tratar de penetrarme. Allá viene el Sherman. En algún momento ellos van a ser tres contra uno. Tengo que tratar de aniquilar a uno. Entonces mi víctima tiene que ser el T-32. Pero vean lo que hace el Eagle. Este Eagle no es un jugador novato. Él sabe que yo tengo largo tiempo de recarga. Casi 15 segundos. Y él tiene daño por minuto. ¿Cuántas balas me puede meter el Eagle antes de que yo logre dañarlo nuevamente? Y él sabe que yo no tengo el alfa para matarlo. Entonces se viene, se sube a la colina. Trata de empujar con su equipo a decir, bueno, destruyámoslo. Tratemos de hacerle algo de daño. Él solo ha estado manteniendo este flanco. Y ha hecho un buen trabajo. Ellos lo supieron. Por eso el T-32 se vino para acá. El Sherman viene para acá. El Eagle se vino para acá. El que no está aquí es el AFV, ¿verdad? Que de hecho ya murió. Entonces, ¿cómo un solo jugador puede mantener a raya a otros jugadores? Es haciendo daño, chicos. Es la única forma en que vos te vas a ver representando en el juego. Haciendo daño. Vean, un tiro. Dos tiros. Tres tiros. Y cuatro tiros. Y me va a seguir pegando porque sabe que yo no lo maté y me va a seguir pegando. Y yo trato de angularme de tal forma, pero mi blindaje no basta. ¿Y por qué? Porque él está arriba de mí. Yo no tengo blindaje para él. Él fácilmente me puede cargar la bala AP y seguirme penetrando. Ahora retrocede. Yo aquí le trato de pegar al Sherman. Le pego. Y vean lo que hace el Eagle. Experiencia. Él dice, él ya disparó. Le voy a disparar todo lo que yo quiera. Sabe que me puede disparar tres o cuatro. Me la dispara. Y ahí va. Y vean, me la dispara. Y yo estoy aquí vendido, ¿sí? Él sabe que me puede aniquilar. Yo ya llegué a mis cinco mil de daño. Más algún tiro ciego que tenga por acá. ¿Cómo solo un jugador puede mantener a raya a otros? Eso te lo da la experiencia, chicos. Nada más. Y la experiencia de este Eagle es que dice, bueno, yo tengo daño por minuto. Vamos a aniquilarlo. ¿Cómo debería de sentirme yo en esta partida si no me había acompañado a ninguno de mis jugadores? Todos mis jugadores se quedaron por esta zona. Vean, este murió. Donde no debería de estar un liviano. Un liviano tendría que estar dando detección en esta zona de por acá. Un tanque destructor tendría que estar dando soporte en esta parte de acá. No aquí. ¿Por qué? Porque es blandito. ¿Qué hizo el otro? Venir y rushar y no meter ningún tiro. Entonces todo esto, con la experiencia que yo he ganado en World's Tank, me dice, no todas las partidas las voy a ganar, Chad. No todos los juegos los voy a ganar. Voy a tratar de mantenerme sereno cuando pueda y enojarme por actitudes que yo mismo pueda tener con otras personas. Yo como jugador no he sido perfecto. Ustedes han visto que yo a gente norteamericana que veo que empiezan a criticar a latinos. Yo también les digo su parte de cosas. Les digo, bueno, es un servidor abierto. Juegue usted tranquilo que usted no ha pagado. El servidor, el servidor no es suyo, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, yo también he sido tóxico en este juego. Yo no soy un ser que todo lo ha aprendido a las buenas. Yo he tenido que aprenderlas a las malas, ¿sí? Yo he tenido que recibir críticas para poder ser un jugador con las características que yo me encuentro hasta el momento. ¿Cómo conseguí todos los tanques del juego? Pues tratando de aprender cada característica del juego. ¿Cómo subí mi experiencia, el porcentaje de ganes? Con la experiencia de ir dominando cada tanque. ¿Por qué yo no marco tanques? Se preguntarán ustedes. Porque yo no tengo esa experiencia. A mí no se me hace fácil marcar un tanque. Entonces, no me meto en esos calzoncitos para decir, me van a quedar, ¿sí? O me quedan flojos o me quedan socados. Yo prefiero estar cómodo y vivir una experiencia de batallas aleatorias o batallas de encuentro y sentirme cómodo con lo que estoy haciendo. Entonces, chicos, por favor, no quieran tapar el sol con un dedo diciendo, es que no gano. Es que no tengo créditos. Hay muchas formas y te recomiendo que veas los videitos de aquí arriba. Técnicas de combate o en el campo de batalla o cómo mejorar en Watson. Tres playlists que yo he creado para que ustedes quítense ese chip que digan, necesito ganar para sentirme cómodo en el juego. Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia en estos largos siete años jugando World's Day? Y cómo lo siento en el 2022. Malos MM, partidas que jugadores no saben ni cuál es su rol. Pero eso ha sido desde siempre. Eso ha sido. Pero hoy abunda más. Jugadores que disparan premium a lo loco. Pero no me siento mal porque este Eagle me estuvo disparando bala premium. Son sus créditos. Él puede hacer lo que quiera con esos créditos. Entonces, no me pongan en los comentarios. Sir, yo me molesto mucho porque dispara mucha bala premium. Díjenlo ser. Ustedes van a llegar a algún momento en el cual van a decir, bueno, puedo gastar y todas las balas las quiero penetrar. Por ejemplo, yo mi chiftan, yo lo tengo con pura bala premium. Porque sé que la bala principal no sirve. ¿Y cómo me lo puedo costear? Yo juego tanques premium. Yo juego tanques de línea. Y trato de hacer daño. Por favor, en este 2022, que la toxicidad no gane dentro del juego. Y que sean ustedes principalmente que digan, hice daño, hice mi trabajo, detecté otros tanques, bloqueé algún par de tiros. Sean ustedes esos jugadores en el campo de batalla y van a ver que la experiencia del juego se les va a cambiar. Que sí va a haber jugadores que los van a maltratar. Claramente en todos los juegos lo hay. ¿Cómo valoro yo del 1 al 10 a World's Tank hasta el momento? Pues yo le sigo dando un 8 a este juego. ¿Por qué? Porque a pesar de los largos 7 años que yo le he dedicado a este juego, yo sigo jugándolo, chicos. No como el tiempo que yo le dedicaba antes. Yo antes le dedicaba casi 6 horas diarias. Ahora he reducido a solo dedicarles las horas en las cuales yo paso en directo. Y trato de seguir experimentando con ustedes. Tratando de decirles, miren, cometo errores. Los hago en vivo. Entonces los invito también a que los días sábados a las 7 de la noche estén pendientes aquí en YouTube. Que yo hago directos de tanques en especial para enseñarles a ustedes jugadores. Y los domingos estoy subiendo líneas de tanques para que ustedes lo aprendan a jugar. Así que chicos, espero que les haya servido mi experiencia y mi valoración de World's Tank. Déjenme en los comentarios aquí abajo cuánto valoran ustedes de World's Tank. Qué tanto lo disfrutan o qué tanto lo han dejado de disfrutar. Si ustedes ven World's Tank gracias a mis videos, han dejado de jugar. Coméntenmelo también aquí abajo en la cajita y yo los voy a estar leyendo. Así que de mi parte ha sido todo. Hasta una próxima. Chao. Bye. No se olviden de ver este videito de aquí y este de aquí que les va a ayudar bastante. Esta es una recomendación de YouTube y esta es una recomendación mía. Y si quieren suscribirse, por acá aparece el icono. Bye.